Bueno, Misa, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás relajado previo a un show como este, cierre de la primera noche de Lola Palusa? Sí, porque lo vengo preparando hace tiempo, entonces como que estoy bien, estoy relajado, que está bien preparado, con tiempo de anticipación, me gustó. ¿Cómo lo preparaste este show? Y hace varios meses que vengo haciendo los remixes, lo vengo preparando, y también en algunos shows anteriores como que lo estuve probando, y después cambiando cosas, o sea, como lo estuve definiendo con otros shows, ¿viste? Lo fuiste tanteando. Lo fui tanteando, algunas cosas que iban, y ahora yo creo que está más fino. ¿Cuántas veces habías venido a Lola como público? Y como público vine tres veces, desde chico, o cuatro, cuatro veces, desde chico, desde que tenía 16 años, ponele, y nada, ¿no? O sea, en ese momento yo hacía música, obvio, pero no estaba ni cerca de crear Bizarrap todavía. ¿Y proyectabas en tu cabeza o soñabas con...? ¿Tú sabes que sí? Sí, 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 sí. Yo tenía, o sea, tenía otro, no era Bizarrap, era otro, no, hombre, yo subía mis canciones así, remix electrónica, y nada, me decía así, me gustaría estar ahí, siempre lo pensé que me hubiera gustado, pero era muy lejos, ¿cómo llegaba a ser eso? No sabía ni cómo empezar, sí, y más o menos te estaba hablando de 2015, por ahí, ¿no? 2014. No, 2015 fue el primero que vino, sí, 2015. Bueno, siete años. Sí, más o menos. Tremendo. Y cuando lo soñabas, ¿qué soñabas? Porque hoy vas a estar en el cierre, que no es lo mismo que te pongan a las dos de la tarde, estás en el cierre como headliner de este festival. Y eso es flashero. Yo al principio, como me habían dicho de que iba a ser el que cerraba, medio que decía, uh, no sé, no es mucho, y como que yo me tiro abajo a ese, un poco, porque, no sé, soy así como que medio, no quiero siempre, no sé, no sé, me diera mucha presión cerrar el festival, pero después me di cuenta que estaba bueno y me preparé para eso, así que estoy contento. ¿Alguna banda que te guste ver en este festival, por fuera de lo que es todo tu género? De... del bien del Duco, nada más, que tuve tiempo de ir ahí, me encantó. Al lado del Duco, recién le hice una pregunta que me dijo que la tenía que hacer a vos, porque hubo una promesa después de la Copa América. Estamos todos esperando esa sesión. Sí. Lo que pasó ahí fue que él había dicho que nunca en su vida iba a hacer la sesión de Isserraro, nunca en su vida, lo prometió, dijo, yo prometo, nunca lo voy a hacer, porque según él, él decía que la sesión era para gente que no era conocida y se tenía que hacer conocida, pero eso es algo que yo nunca dije, pero es verdad que mucha gente pensaba eso. Y después empezaron a aparecer otros artistas que ya tenían más trayectoria y todos le siguen diciendo, Duqui, dale, 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 y él tenía que mantener la postura esa, pero dijimos un día, estábamos en España y dijimos, bueno, si salimos campeones en la Copa América, la hacemos. Y él subió la historia. Y nada, cuando salimos campeones fue una locura, estábamos re contentos, yo estaba re contentos obviamente por Argentina, pero también de que íbamos a hacer la de Duqui. Eso fue la promesa para hacerlo, la gente pensaba que la íbamos a sacar ahí, pero no está ni hecha la canción. Ah, nada, no tienen nada todavía. Con Duqui tenemos como 10 temas, pero ninguno, son todos, la verdad, están todos muy buenos, a mí me gustan, pero todavía no tenemos el de la sesión, que para mí tiene que ser uno de los mejores de toda mi carrera, más o menos. Entonces, estamos ahí con Duqui cada vez que nos juntamos al estudio, hacemos canciones, pero estamos tanteando para dónde ir. Antes del mundial lo vamos a sacar, seguro. O sea, va a haber sesión. Sí, este año sí o sí tiene que haber, sí o sí, ya lo dijimos los dos, los comprometimos. ¿Qué le decís a toda la gente que disfrutó de tu show, ahora en un ratito acá en el Lollapalooza? Bueno, muchas gracias por venirme a ver, por verlo de su casa, como sea que lo hayan visto, muchas gracias por bancarme, que yo recibo mucho el aguante ese que tienen ustedes conmigo, por las redes, por acá, en la vida real también, como que siento el calor de la gente. Así que muchísimas gracias y bueno, se van a venir más cosas este año que va a estar movido. ¿Más shows, más sesiones, más de todo? Sí, más sesiones, principalmente. ¿Alguna sorpresa que nos quieras adelantar? Yo creo que las sorpresas las mantengo. Me encanta, me encanta. Trato de mantenerlas. Nos mantenés ahí de todos como expectantes para ver qué se viene. Sí, a veces hasta yo, mirá, yo la próxima que sale ni sé cuál es, imagínate, y va a salir dentro de poco, así que, nada, es tremendo. Sí, hasta yo a veces tengo, tengo como que, no sé, falta poco para una canción, todavía no sé, no estoy decidiendo entre cuál y cuál. Entre cuál y cuál, pero tenés varias ahí para sacar. Sí, 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 sí tengo para sacar, tengo por hacer también. Gracias, gracias.